El congresista Mario Díaz-Balart conversó este martes con Mario Pentón sobre la gravedad de las alegaciones de las bases chinas en Cuba. Mientras tanto, el régimen envió a su ministro de las Fuerzas Armadas a Moscú. Mario. Sí, hola, ¿qué tal? El congresista Mario Díaz-Balart ha sido muy crítico con la administración Biden con respecto al tema de las bases chinas y rusas en Cuba. Él dice que todas las opciones deberían estar sobre la mesa y no solamente la negociación, que es lo que está haciendo la administración Biden para forzar a La Habana a alejarse de Beijing y de Moscú. Como en la época más crispada de la Guerra Fría, Rusia y China ven en Cuba un baluarte para la defensa de sus intereses y, según reportes de prensa, han establecido bases de espionaje en la isla. Para el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart, esto es inaceptable. Esta administración sigue dándole concesiones a China comunista y al régimen en La Habana y es algo realmente difícil de comprender. No sé qué es lo que hace falta, qué noticia le hace falta enterarse a este presidente para que reaccione en una forma para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y no, digamos, proteger el pueblo cubano. Díaz-Balart aseguró que todas las opciones deberían estar sobre la mesa para presionar al régimen de La Habana que no acepte bases militares de Rusia o de China. Esta administración no ha negociado lo que le ha otorgado unilateralmente concesiones a los enemigos de los Estados Unidos, sea Cuba o también a Venezuela. Y, por lo tanto, eso de negociación es algo absolutamente falso. No son negociaciones cuando tú le das al otro lado todo lo que quiere y recibes nada al intercambio. Son concesiones unilaterales que le están dando desde el primer día a esta dictadura 90 millas de los Estados Unidos. Ahora, todo tiene que estar en la mesa para evitar que China tenga bases militares, bases de entrenamiento y bases de espionaje a 90 millas de los Estados Unidos. Es absolutamente inaceptable. El congresista también criticó duramente a la administración del presidente Joe Biden por lo que él considera no ha sido una respuesta adecuada a la crisis. Esto es algo que no nos sorprende, es algo que sabíamos hace un ratico que esto venía. Pero, de nuevo, lo peligroso no solamente es esa base, esa presencia china, también hay presencia rusia y hay presencia de grupos terroristas. Lo que es realmente insólito es la falta de acción, de respuesta del presidente Biden en su administración. A pocos días de la rebelión de Yevgeny Prigochin y su grupo mercenario Wagner contra la cúpula militar rusa, Raúl Castro envió a su ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, que fue recibido con toda pompa en Moscú por Serguéi Choigu, ministro de Defensa de Putin y enemigo de Prigochin. Estamos dispuestos a poner el hombro para Cuba, le dijo Choigu a López Miera. Durante las últimas semanas, el diario The Wall Street Journal y The Insider revelaron la presencia en Cuba de bases de espionaje chinas y de un equipo de espías de la inteligencia militar de Rusia. El régimen cubano ha negado todas las alegaciones, pero de acuerdo a información de inteligencia, China ya cuenta con instalaciones de este tipo en el hemisferio occidental. Tendría 11 bases terrestres satelitales y operaría hasta 6 estaciones de policía en América Latina. Una de las estaciones más grandes estaría en Chile, que además tiene grandes capacidades de recolección de datos. Yo creo que hasta ahora, por la presión que estamos poniéndole al presidente Biden y a su administración, hemos podido evitar muchas de las peores consecuencias de las ideas que tiene y que quieren hacer la administración del presidente Biden y sus asesores. Y eso es a través de presión solamente. Ahora, de que van a estar buscando formas de ayudar al régimen, darle aún más concesiones al régimen, eso es algo continuo y que estamos luchando en contra públicamente y, más importante, privadamente y presionando en toda forma posible. América Noticias ha pedido comentarios al Departamento de Estado sobre el espionaje ruso en Cuba. Desde Washington afirmaron que están al tanto de los reportes de prensa, pero que por el momento no harán comentarios. Por supuesto, aquí en América Noticias continuaremos cubriendo este tema. Yo soy Mario Pentón, queden con mucho más en el estudio.